Vamos a empezar a grabar, ¿estamos grabando ya? Ya no, ya no, ya no Oye cabros, vacilo en la torre PH En barra libre En barra libre en la torre PH Este es el primer game Invita al jefe en pañales Realmente el primer game en Pokémon Stadium Primer juego en Pokémon Stadium Es el Gentleman Es el mejor de uno Es el Best of One Todo lo que paso antes era chiste Era una talla Uhhh Nosotros no perdemos el tiempo Hacemos seis torneos al día Hacemos seis torneos al día Excepto los jueves que hacemos ocho Hacemos diez Uhhh Second hit no DI En las partidas que no valían le estaban saliendo todo eso Si Uhhh ¿Qué fue ese ángulo? Este es el MV ángulo MV ángulo MV ángulo MV ángulo MV ángulo Armada Armada es aquí Andre es mi hermano En el ministro Estos previsiones Estaba muy a reica Se paso del ist os No hay respeto ahi Sabes que yo me da cuentakel El Evangelacher no tiene respeto por nadie Ni por nada Por eso me lo BEMEO que es bueno para el smash de ellos el Benji si, le he pegado oh que buena oye buen DI nice DI nice directional influence estaba más concentrado en estaba pensando en la B estaba pensando en la B como esta la B estas pensando en la B o no oh no oh 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 mira mira como lo hace como lo hace como lo hace uuuu se la hizo mv angle es el mv angle strike para arriba nomas mv angle oooo ooooo best combo oh mira mira otro es VI es VI mv angle mv angle mv angle eso no era para hacerlo para arriba eso era para el lado oye hay una partida no me acuerdo con quien lo grabé o lo agarré como en la mitad de la zona estaba pensando en la B estaba pensando tu lo dijiste que buena que buena un lagarron ooooh se pasa delito al tiro este hombre no tiene respuesta